...porque hablamos del torneo federal. Claro, bueno, ahí está sumergido Jurín, el conjunto del este de la provincia de Mendoza, que también cerró un gran año en este caso, marcado por 12 partidos jugados, por 8 victorias y solamente 4 derrotas. Para el conjunto verde, perdió en el cierre justamente de este año, ante Ferro de General Pico, en un encuentro que fue con derrota para el conjunto mendocino, 76 a 67. Al margen de la caída, como decimos, no se opaca lo que ha sido una muy buena temporada del elenco de Junín, que está segundo con 20 unidades, solamente a un punto de que fue su verdugo. Y atención porque Ferro lo ha vencido en las dos oportunidades que se han enfrentado. En esta primera fase será un momento de descanso, de vacaciones, de recargar energías y de pensar en lo que será el próximo compromiso de Junín en el marco del torneo federal, que está previsto y pautado recién para el próximo 26 de enero ante Hachal de San Juan, el último equipo de la zona para volver a reencontrarse con el triunfo. Lo decimos, los números son positivos, 8 de 12 para Junín, que de esta forma, al margen de la derrota ante Ferro, termina cerrando un muy buen año con la esperanza, y justamente a la espera de poder repetir lo mismo cuando se reanude la temporada ya el próximo 26 de enero.